Diálogo, Diálogo Urgente Gracias aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente y aquí pues vamos a sostener un diálogo urgente con Juan Carlos Espinal que es analista político y en un momento importante de la política dominicana Muy buenos días y bienvenidos a usted Feliz, muy contento, tan pronto me informaron hermano y hermana que iba a estar aquí bueno, me puse muy contento y vine para acá duchándome rápido Mire, ya usted estaba aquí en estudio cuando abordábamos un tema que usted como analista político pudiera pues arrojarnos luz El tema Haití, el cierre fronterizo, se le ha dado un tinte político ¿Se lo ha dado el gobierno o lo alcanza a ver la oposición de esta manera? de que, por ejemplo decía Lionel Fernández ayer, yo no quisiera pensar que el despliegue en la frontera se está usando con fines políticos ¿Usted qué puede decirnos de esto? Bueno, lo que tengo que decir es que me preocupan los aspectos domésticos no le estoy evadiendo la pregunta y vamos a llegar al fondo de la respuesta ¿Cuáles son los aspectos domésticos? Exacto, hay aspectos domésticos mucho más trascendentes que el tema de la frontera que tienen que ver con, por ejemplo, la salida de multinacionales aéreas como Air France con 50 años en República Dominicana, 60 años volando en República Dominicana, no vuela más Air France no vuela más a República Dominicana por la incapacidad y los problemas de desestabilización en República Dominicana que en Toque Frechique, el líder, franquicia libre en materia de ventas de pollos ¿No se ha ido? Bueno, redujo las franquicias, las sucursales por el tema del pollo, por el tema del costo del pollo ¿No? Cuando usted observa entonces, por ejemplo, el hecho de que la economía se desploma a 1,1% que Costa Rica, la OMC, por ejemplo, sanciona el tema de las varillas afectando el derecapta entonces hay un problema de inseguridad jurídica en República Dominicana Cuando tú observa hoy, que hoy en el día de hoy se han eliminado más de 100.000 cabezas de cerdo por el tema de la fiebre porcina, tiene mucho que ver con el problema doméstico tiene mucho que ver con el tema de la dinamitación el gobierno americano ha decidido dinamitar las relaciones con Haití tratando de desviar los problemas que nosotros le estamos diciendo en este momento Ahí le iba, le iba, porque me dijo que no me va a desviar Y ya está puesta Entonces, lo que yo puedo interpretar entonces es que el foco hacia Haití es desviando El tema de los apagones internos, domésticos El tema del déficit de los apagones, ¿no? El déficit energético en República Dominicana La inseguridad jurídica, la inseguridad policiudadana Apenas ayer en Santiago eliminaron a 6 personas El aumento de los intercambios de disparos Es decir, las ejecuciones extrajudiciales La policía ha tenido que salir a matar para mantener la paz social en República Dominicana Ante la ausencia de la construcción de políticas públicas El desempleo juvenil, el desempleo juvenil, por ejemplo, se les ha disparado Porque ellos no construyen empleo Porque todo es fideicomiso Y al fideicomisar las empresas estatales No pueden, por ejemplo, ni siquiera los peremeístas acceder al factor del empleo Entonces tienen un problema muy grave Pero muchísimas botellas Perdóname Muchísimas botellas hay Bueno No ha dejado efectos No ha tenido resultado entonces Que el presidente Luis Abinader Haya él asumido el tema de la seguridad ciudadana Con esas reuniones cada lunes Ayer mataron 5 En Santiago En Santiago de los Caballeros Ayer Ayer Entonces Nuestros problemas son básicos Son muy elementales Entonces, ¿dónde vamos a ubicar el problema Haití? Ya le dije La politización del problema reeleccionista Hay un tema Que en el 2020 Ellos unificaban a la oposición Cuando ellos unificaron la oposición Cuando el presidente Abinader pudo unificar a la oposición Ya no las elecciones Hoy ya no la unifica No tiene posibilidades No tiene posibilidades Hoy, al día de hoy Al día de hoy Si La oposición es madura Si tiene madurez Es decir Si hace lo que tiene que hacer Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer Aquí estamos hablando del 2020 Un nuevo gobierno Y que en las congresionales y municipales En 112 municipios Se verán reducidos Es decir Ellos van a aprobar hoy 224 millones de dólares A partir de una decisión mecánica Porque tienen mayoría mecánica ¿No? Que eso fue dado por el pueblo En el 2020 Eso no les va a ocurrir Entonces ellos van a aprobar 224 millones de dólares ¿Qué significa eso? Que se van a quedar aislados Están aislados Entonces en el congreso Usted lo ve Ellos no están yendo al congreso A asistir Pero dos cosas Usted dice Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer Dijo usted Claro Usted no está haciendo lo que tienen que hacer Bueno, eso es Eso es Esa es la idea O sea, usted está hablando de profundizar la alianza Claro Es que la alianza se va a dar Y se va a profundizar Y se va a crear las condiciones Haití El tema haitiano El tema fronterizo Estamos hablando de 7 o 8 fronteras No estamos hablando de una frontera Estamos hablando de la frontera de Montecristo y Haití Dajabón y Haití Pedernal de Haití Jiménez y Haití Independencia de Haití Barucos y Haití Santiago depende Las 14 provincias del Cibagón Compran y venden Y dependen de eso Está aislado Su voto natural Su voto natural Está fragmentado Al estar fragmentado Es muy elemental Es decir Si se respetase la voluntad popular Está fuera Está fuera ¿Qué tú piensas De ese pedido que hizo el presidente De que la oposición Desesperado Se junta con él Desesperado Desesperado Porque él está aislado La comunidad internacional Lo está aislando Fíjense que es el único presidente De la comunidad internacional Conjuntamente con Ariel Henry Recuerde que en Haití En un golpe de estado En marcha En Haití se mató Al presidente Júper Moll Recuerde que Las fundas de cemento Que están construyendo Ese canal Se compran en la República Dominicana La vende CEMEX ¿No? Entonces hay un choque económico De intereses económicos Que a nosotros no nos interesa A lo que le interesa A la República Dominicana Es que ellos presenten Hablaba ayer el presidente Luis Abinader Que ellos presenten Lo que diga el presidente Abinader No tiene credibilidad No, pero déjeme decirle Sí, bien Pero lo que quiero decirle Arriba de eso Lo que diga el presidente Abinader Mire, mire, mire Él ha perdido La credibilidad que tenía Cuando en el 2020 Nos dividimos Él aprovechó esa oportunidad Que le dio la vida Y en lugar de utilizar eso Para desarrollar ya Las políticas públicas Que se habían construido El metro lo deteriora Chocan en el metro Ese es el problema Que él no tiene Vamos, no se le respeta Su militancia no le respeta Porque no le ha cumplido A su militancia Y si él no es capaz De cumplir su militancia Él no le va a cumplir A la otra Pero, perdón Decía él ayer Hablaba de la posibilidad De flexibilizar Las medidas adoptadas Él no tiene que contestar Para flexibilizar nada Pero él fue Que ordenó el cierre Porque entonces Ahora va a pagar Las consecuencias electorales Porque esos comerciantes Que están quebrando ahora Esos vendedores de huevo De carne De leche De arroz De pan De cereales De salami ¿Sabes lo que va a pasar? Bueno Lo que los productores De manzanillo Ahora Nosotros estábamos Antes de ayer En manzanillo Los productores De ganaderos De manzanillo Están quebrados Porque el muro No le da agua a ellos A los dominicanos ¿Qué va a hacer esa gente? Lo va a castigar ¿Qué va a hacer El El hombre común Ahora Que vivía El chile Pero Que vivía del día a día ¿Qué va a hacer ese? El colmado Lo va a castigar Y ese es el problema El presidente se ha dado cuenta Que lo van a castigar Y entonces ¿Cómo se traduce Ese aporte político Que supuestamente Le está dando El cierre A la reelección? ¿Cómo lo veo yo? ¿Dónde lo encuentro? Sus asesores Lo han metido En un vergenal Y en la medida Cada día Que una persona Cada día Cada vez Que cierra Un colmadito En la frontera Cada vez Que cierra Un ventorrillo En la frontera En las 14 provincias Del Cibao Se siente Eso lo siente Lo está sintiendo En este momento El ama de casa En la mesa Entonces No es la capital No es Santiago Que es República Dominicana República Dominicana Son 32 provincias Ahí perdió Ahí va a barrer La oposición ¿Por qué? Porque el tipo Que está quebrado Que está perdiendo 137 millones De pesos diarios No está contento No está contento Ese no puede estar Contento con ello ¿Por qué? Porque esto le está Quitando la comida De la boca a la gente ¿Qué nacionalismo? ¿Qué patriotismo? Aquí no estamos Para eso Aquí estamos Para defender Nuestros intereses internos ¿No? Los problemas de Haití Son los problemas de Haití Los problemas de la República Dominicana Son los problemas De la República Dominicana Y los problemas de la República Dominicana Están basados Sobre que la gente coma Y que se coma barato Aquí en los gobiernos de Fernández Se comía barato Ustedes Tenían Bonolú Las mujeres Bonolú Bonolú Le ponían uniforme A los niños Aquí Ellos no Ellos te lo quitan El uniforme Ellos te quitan El desayuno escolar Ellos hacen negocio Con la tarjeta Súperate Eso es lo que ellos están haciendo ¿Y qué está haciendo El brazo social del gobierno? Las instituciones Lo libro Lo libro Óyeme Óyeme Lo libro Lo libro Usted periodista Autónoma científica Social Lo libro Lo libro de los niños Negocio Business Plata Todo lo que ellos hacen El negocio Todo Ellos no tienen una visión social De la vida Ellos no tienen una visión Que pueda decirle A usted Como madre Por ejemplo Que sus niños Están garantizados En la escuela Venden drogas En la escuela Ahora Venden drogas Ahora Los militares La policía Entra A los liceos Entonces Es una sociedad así Militariza La frontera Militariza la frontera Para escapar A los problemas Que tiene En la república dominicana Y darle un matiz A ver si confunda Pero militarizar La frontera También tiene un costo Bueno Estados Unidos Habla de 100 millones De dólares Con una ayuda A Kenia Tan pronto El primer Keniano Entre ahí Lo van a linchar Tan pronto Entre el primero Ahí Lo van a linchar Le van a hacer Una guerra De liberación Nacional Eso es lo que Están tratando Dinamitar Ellos quieren Dinamitar Para crear Un problema Geopolítico Para La intervención Entonces Para el tema De las encuestas Que usted habla Es eso Están perdidos Es decir No tienen internamente De punto de vista Doméstico La capacidad De presentar A la población Resolvimos O mantuvimos La estabilidad De la energía Mantuvimos Los empleos Creció Los empleos Creció La economía Mire y entonces Usted habla De esos Puntos Fronterizos Esos Sectores Esas comunidades Que están Sufriendo Por ese cierre Y el brazo Social del gobierno Bueno A través De las diferentes Instituciones Bueno Mire Por ejemplo Dajabón Está paralizado En este momento Y muchos Puntos Estratégicos De las fronteras Están paralizados Ahí está operando El ejército Ahí están entrando Camiones de Codevi Una zona franca De Santiago De los ricos De Santiago Que pueden entrar Está cerrada Para unos Pero está abierta Para otros ¿No? Entonces eso Es un fraude Entonces a mí Me parece que La opinión Pública Nacional Tiene que hacerse Eco de eso ¿Cuál es el papel De los programas Sociales Del gobierno En este momento El momento ¿Es suplir La necesidad De la población? No me parece No me parece Porque el plan Social de la presidencia Ha sido decadente Y el plan Ese supérate De la entrega De transferencia Ha sido un entro De corrupción Amparado Por el gobierno Dominicano En función De captar Con el padroncillo A los electores Que están Por eso Tienen 3 millones Porque van con la tarjeta Supérate Como tú te llamas Pan, 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 pan Le dan la tarjeta Y lo ponen Y meten en el padrón Eso es lo que está pasando Es decir Suplantando las identidades Y personal De la gente Sin su autorización Delitos electorales Eso es lo que ellos Entonces desesperados Que están Entonces ahí la frontera En esas 6, 7 Tú estás haciendo Una denuncia grave No, yo estoy diciendo Lo correcto Yo estoy diciendo Lo que está saliendo En los medios de comunicación Con el plan Supérate ¿Eh? Ellos han utilizado Esa señora que está ahí Ha utilizado eso Para corrupción Y eso lo sabe La República Dominicana No lo digo yo Eso lo saben ustedes Lo que la Junta Bueno, que la Junta Juegue su papel Yo estoy jugando el mío Yo estoy aquí defendiendo A la fuerza del pueblo Y defendiendo Lo que yo creo Que le conviene a este país Que ellos me respondan Eso es lo que ellos Tienen que hacer Que la Junta Va a auditar el padrón Si la Junta Audita el padrón Aquí hay Redordenamiento electoral Si cumplen con su deber Que yo estoy convencido De que van a cumplir Con su deber Porque a quien más Le conviene Que en la República Dominicana Las cosas caminen Correctamente Esas instituciones Fortalecer esas instituciones Como la Junta Central Electoral Si lo cruzan Nos vamos a dar cuenta Que el Ministro De Obras Públicas Cometió un error Entonces si tan pronto Lo crucemos Vamos a ver En qué partido está él En qué está él En qué está ella Y en qué está usted Usted dice El Ministro De Obras Públicas Como Secretario De Claro 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 ¿Qué está haciendo él Con ese presupuesto? Claro Fíjese lo que pasó Con Gonzalo Castillo Claro 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 Ellos lo metieron preso A ellos Ellos lo metieron preso A ellos Por eso Que se miren en ese espejo Eso es lo que está pasando Aquí hay Una situación definida La población Tomó una decisión La población La población no va a elegir Apagones La población no va a elegir El alto costo de la vida La población no va a elegir Inflación La población no lo va a elegir Se eligió en un momento determinado Ellos no lo entendieron Eso es todo Ellos no van a saber Por qué se van Juan Carlos La actividad del sábado El PRM dice Que eso fue La clase política Tiene que asumir Una autocrítica Nosotros Todos Todos Nosotros Tenemos un problema De credibilidad Nosotros Todos Lo de ellos Lo de nosotros Todos La población está exigiendo Un nivel de rigurosidad Más amplio Más profundo La población Nos está exigiendo A nosotros Que seamos responsables ¿No? Entonces ¿Qué ocurre? Nosotros somos En el En el hemisferio occidental Uno de los países Más corruptos En materia de compra de votos Entonces Si nosotros Hacemos un padrón Con dos millones Lo estamos validando Presencialmente Le vamos a dar un carnet A cada uno Si nosotros Estamos recorriendo El país Municipio por municipio Distrito municipal Organizando esa fuerza Que estaba dispersa Es decir La fuerza La división Dispersó Y lo estamos unificando Y le llamamos A la Junta Central Y le damos un padrón De dos millones Certificado ¿Cómo que tú vienes Y me metes un padrón De tres millones Y después tú coges Los drones de la fuerza aérea Y nos dices A nosotros Que a las cuatro de la tarde Con un video ¿Cómo es eso? Tú no vas a ganar Elecciones así O sea Yo no voy a ganar Yo no voy a vivir feliz Desacreditando al vecino Eso es mentira Las imágenes Fueron tomadas A las cuatro de la tarde Previo al inicio De la actividad Mire, mire, mire Yo soy una persona Que me gusta hablar De cosas importantes Pero esa fue Le voy a explicar Le voy a explicar No, es un chime Y aquí el problema Es que Art France Cerró Art France Aquí el problema Es que Art France Se fue del país El problema Es que Kentucky French Chicken Redujo Es el problema De República Dominicana El problema Es que la gasolina Está cara Eso es lo que le importa A la gente Le importa si hay un padrón Un dron o no Eso es un chisme Del oficialismo Porque ellos necesitan Dinamitar Óigame Todos los procesos Ellos lo necesitan Dinamitar Porque hay gente Que en el desorden Ellos están tratando De dinamitar Las elecciones Dinamitar Los servicios básicos Ellos están tratando De dinamitar La opinión pública En la medida En que ellos Dinamiten De que tienen Una granada En la medida En que ellos Vayan al Congreso Y tiroteen Al presidente De la Cámara De Diputados En la medida En que ellos Hagan eso Que se asesine A un ministro Esa es su conducta Son una gente Con inconducta Y a la gente No le gusta eso Eso es lo que ellos Han hecho Durante toda su vida Dinamitar Los procesos sociales Dinamitar Los procesos políticos Esa gente No garantiza La estabilidad De este país No la garantiza Eso que está pasando ahora La dinamitación De los servicios públicos Se debe A que hay una intención De negocio De negocio Todo lo que ellos hacen En negocio Atrapar presupuesto Para entregar Presupuesto público A empresas Que le facilitaron La reelección Y que le financiaron Entonces ellos necesitan Entre devolver Ese favor Pero ya ese favor Se vayan o no Para quedarse Con ese presupuesto Es decir Con los que usted Paga de la luz Lo maneja Una empresa privada Amiga de ellos Y es frente a eso Que esta población Tiene que unificarse Eso es todo Esa gente Está Descalificada Totalmente descalificada No tienen autoridad Moral Para decirle A esta población Vota por mí Diman Entonces Como no Movilizan Una Movilizan La fuerza aérea Es un problema Es un problema Hídrico Es un problema Hídrico Son tan torpes Son tan torpes Que el Que le ordenan Al de relaciones Exteriores ¿Cuál pudo haber sido Una solución Antes de llegar A ese despliegue? Que Air France No se fuera del país Que el Kentucky Fried Chicken No cerrara las 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 Se han manejado Con sus intenciones Particulares Han manejado Torpenmente Ellos creyeron Que levantando Las emociones Que tocando Un tema sensible Pudiesen engañar A la gente Que piensa Pudiesen engañar A la gente Que está en el colmado De la esquina Parado Que no Tiene trabajo Ellos creyeron Que con eso Con esa Truculencia Van a decir A la población Que lo de los apagones Hoy hay una manifestación En San Francisco Una tontería Una tontería Son unos tontos Hoy hay una manifestación En San Francisco De Macorís En demanda De obras Yo soy partícipe De la paz Yo soy partícipe De la paz social A los compañeros De Falpo Que retomen Su lucha Y que vayan A orientar Al pueblo Casa por casa Patio por patio Cañada por cañada A exigirles A exigirles que se vayan Los compañeros Del Falpo Tienen que abandonar La lucha De resistencia En este momento Porque la lucha En este momento Es electoral La lucha Es política Eso no hace bien Eso en este momento Los comerciantes De ahí Tienen necesidad De vender La gente de ahí Tiene necesidad De consumir La gente de ahí Tiene necesidad De vivir en paz No estoy de acuerdo Con la movilización Ni en este Ni en otro momento Porque las condiciones Psicológicas Y las condiciones Materiales Además no hay necesidad La única necesidad Si es electoral La única necesidad Es política Yo creo en el diálogo Yo creo en la Yo no creo en la confrontación Pero es que ellos No quieren dialogar ¿Quién no quiere dialogar? O el oficialismo No quiere dialogar Con el Falpo Es el problema No importa Entonces que se unifique Y que vayamos Entonces a una Convergencia electoral Y lo saquemos Eso es todo Es más fácil Es más fácil Es más inteligente Y cuesta menos ¿Ha habido algún tipo De acercamiento De la oferta Con el pueblo? No, le estoy diciendo A los compañeros del Falpo Así como le puedo decir A cualquier colectivo popular Porque tenemos autoridad Para decírselos No es el momento Párenla Párenla Y vayan Y unifíquense electoralmente En los distritos municipales En los municipios En las secciones En las parajas En las montañas Eso es lo que tenemos que hacer Mientras unifiquemos Lo vamos a sacar Esa es la decisión tomada Por este pueblo Al menos por nosotros Si ellos Nos quieren entender Perfecto Pero esa es nuestra propuesta No se muevan La breve Ya me hacen una seña Allí de un minuto Las encuestas Que ustedes manejan Para su trabajo Porque ustedes Se manejan por encuestas Hay una polarización Fernández Abinader Abinader Fernández El presidente Abinader Tiene apoyo Y respaldo En las zonas Económicamente Más pudientes Allí tiene Capacidad De movilización Puede Tiene simpatía Dentro de los sectores Que están En este momento Supliendo Vendiendo Aquellos que están Empleados De director De gerentes Hacia arriba Un gerente Gana más de 100 mil pesos En el estado Aquellos que ganan Más de 100 mil pesos Hacia arriba Él tiene respaldo Eso es lo que le manifiesta Y lo que le Lo que dicen las encuestas Ya después de allá Después de los sectores Clase media Trabajadores Tiene mucho problema Porque él no ha podido Garantizarle a su propia gente Empleo O al menos capacidades Para poder movilizarse Entonces ahí hay una división Interna en el PRM Hay un disgusto interno Por eso usted ve Lo que está pasando con Guido Por eso usted ve Que por ejemplo El senador de Romana Se va Silva Al PRD Por eso usted va a ver Ahora algunos regidores Otros senadores Otros diputados Que no ganan Porque qué ocurre La convergencia PL De fuerza del pueblo PRD Lo saca Lo saca Es decir En un distrito municipal Cuando hay cuatro Boletas mayoritarias Entonces tres Desplaza una Entonces qué ocurre El problema del presidente Que tiene temor ¿A qué le tiene temor? A que las cuatro boletas mayoritarias El rostro Del candidato presidencial De las cuatro boletas mayoritarias Va a aparecer Tres de cuatro partidos mayoritarios Y él se va a ver aislado En el voto Porque lo van a fragmentar En cualquier escenario Está fragmentado Pero supuestamente El gobierno tiene Una coerción De partidos pequeños Que le van a apoyar No Ya los partidos políticos De mayor Como el partido reformista En el caso que usted me refiere Ya después de ahí No Gracias Ya uno está En la fuerza del pueblo Y tan pronto El PLD Los compañeros del PLD La base progresista Del PLD Oiga lo que estoy hablando Tan pronto Los compañeros De la base progresista Del PLD Lo entiendan totalmente Ya lo están exigiendo Entonces Ese es el problema Tan pronto Eso se anuncia Aquí va a haber Otro país Político Gracias Gracias a Juan Carlos Espinal Analista político Hemos conversado con él Abaguerrido De hoy Así hay que despertarse señores Gracias a ustedes Por su sintonía El compromiso Como de costumbre Mañana a las 6 de la mañana Diario urgente A través de EN Televisión Feliz resto del día ¡Gracias!